¡Vámonos todo el mundo a bailar esta noche! ¡Rica salsa! ¡Ándale a la familia Rivera! Amada mía, cada mañana humedecida Amada mía, menos a tu amor Para el mar, ese frijol Y el fantasmita Lloró una lágrima a la tarde ¡Eche la cruz, Puerto Rico! Amada mía, hubo una noche larga y fría Que me faltaba mucho a su amor Para el salsero de Colaza Héctor Alcuya Que se entregó con el amor Si amarte fue más que un beso Se llama, ¿cómo te voy a olvidar? Si amarte fue bien, pinche ardida Voy a tomarte por a mí ¡Échale charaquero! ¡Tu silencio! ¡Mi suegro! ¡El alma viva! ¡Échale sabor! ¡Cómo te voy a olvidar! ¡Para que bailes Lupita la cigarrita! ¡Con papi! ¡Échale sabor! Si yo te amo ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Si es mi amor! ¡Se llama, ¿cómo te voy a olvidar? ¡Andeje siendo mi guitarra! ¡En todas tus bocinas, tu iluminación y tu cubita! ¡Es el mayor de chingonería! ¡Para el burro! ¡Es el raro y el sota! ¡Para el conal! ¡Es 11%! ¡Sonido! ¡Pa, pa, 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 un rombo! ¡Y amarte fue más que un beso! ¡Y amarte fue más que sexo! ¡Otra vez, miras que no te voy a olvidar! ¡Y amarte fue más que un beso! ¡Móximo séptimo aniversario! ¡Sonido y ampeque! ¡1 de enero de 2015! ¡Cholula! ¡Todo gratis! ¡En las cartas de tu juego! ¡Cómo te voy a olvidar! ¡Cómo te voy a olvidar! ¡Si yo me fuera! ¡Llegaron los tres peluches! ¡Y te voy a olvidar! ¡Si es que te amo! ¡Señor de Chalma! ¡Virgencita en la asociación! ¡Cuidame en la asociación! ¡Veiname en la asociación! ¡Veiname en la asociación! ¡Veiname en la asociación! ¡Chapa, pública, micro! ¡Unié el patrón! ¡Unié el patrón! ¡Lisís! ¡Y el baby! ¡Apoyo total! ¡Echale esa voz! ¡Echale esa voz! ¡Echale esa voz! ¡Apoyo total! ¡Te amo! ¡Te extraño! ¡Te extraño! ¡Oye! ¡Gózala, disfrútala! ¡Como dice el marticillo, verdad! ¡Haga la suya! ¡Haga la suya! ¡Ajá! ¡Para Freddy! ¡Para Freddy! ¡De par de... ¡De Claudia! ¡Entonces! ¡Ajá! ¡Está matando! ¡Como te voy a olvidar! ¡Y es que solo me interesa! ¡Ja, ja, ja! ¡Que haz mía de los pies a la cama! ¡Como te voy a olvidar! ¡Échale mas piado! ¡Mas piado! ¡Ahora! ... ¡Mira que bonito! ... ... ¡Los niños, miren juguetes! ... ... ... Los reos, su libertad Y la máxima autoridad, los pequeños gigantes De Ocoyacay, ese montana Soy la historia de novela Oye como dicen, con la un cual María Magdalena Juan otro cachete, Juan otro cachete Que bonito peado Con este piano que te digo Te amo, te extraño, Maribel Ahí está para el Chapatín Y su trama conquista Para el sonido, sabor y rumba Miren ya todos los dulceros, ¿qué tal? ¡Salté! ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Recuerda que los niños sin apoder Siempre te vamos a apoyar Porque me te amo Me amo, me amo, me amo ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Próximo 18 de abril Sonidos son clave de oro En el Pedregal Presentando dos trailers de equipo Todo gratis Ok, vamos a continuar Esta noche Para el cachorro ¿Están cumpliendo años? ¡Ah, pinche cachorro! El más pinche viejo de la banda, ¿sí? Ese pinche cachorro Y mira, llegó la cachorrita aquí en cabina Sonido Para un rojo Ok, 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 ok Señoras y señores Ha llegado el momento de ser entrega De otro reconocimiento Aquí en cabina Que pedimos la presencia Nada más y nada menos Que el sonido Charaquero Carnalito En la ardilla Que anda sudando como ardilla Sí, señor Esa noche Esa noche Pásale, carnal Ahí está tu reconocimiento Por parte de los pachones Sí, señor A ver, ajá Unas palabritas de la ardilla Pásate, güey Pásate Ahí Ajá Sí, señor Los pachones Esa noche Bueno, ok, claro que sí Bueno, pues, amiguitas y caballeros Buenas noches a todos y Vamos a darle gracias Nada más y nada menos A los pachones Por invitarnos aquí En su aniversario Sí, señor Creo que sí También queremos darles las gracias Nada más y nada menos Y al señor Peluche Sí, señor Que le hicieron la invitación No me la esperaba de verdad En serio No me la esperaba Para este reconocimiento Pero estamos aquí Y muchas felicidades A todos los pachones Un aplauso para ellos, señores Yeah Oye, güey Y la foto para el face, güey Tómanos la foto, pinche grote De este lado Tómanos la foto del face De este lado, güey Con el chingado ardilla A ver, espérate De este lado De este lado Ajá Sí, señor Presume el reconocimiento Ve, tal vez No manches Mira Ándele Sí, señor La foto para el face Ándele Qué bien Bueno Continuamos adelante Vamos a buscar El tema de Paso de la Vida Pensando en ti Para Héctor Acuña Creo que sí Pasa un ratito Nada más Dame chance de encontrarlo Ajá Dice Quiero Quiero que me complazgas Con la serenata De Don Lucho Para el frijol Para Neymar Para Mara Y el Fantasmita Oye ¿Cómo vamos con los pomos? Levanten los pomos Por favor ¿Cómo vamos? Mira, aquí ya se chingaron Un rachiscón Acá de este lado No lo quieren enseñar Porque apenas están empezando Acá con las intensas Parece ser, ¿verdad? Allá atrás Pásenle para allá Para acá Para chingados La banda que se encuentra Hasta atrás Hasta atrás De Paraguas De las chelas También están chupando Acá tienen un rachiscón Salud señores Sí señor Unas madrina me van a dar Si no les hago caso ¿Verdad? Ajá Dice para acá Un saludo Para los indisciplinados Para Gabi Ari, Nadia Adri, Maga Magda Y Freddy Sí señor Se acabó la pomada No sabes cómo te he soñado Si se la saben La cantamos ¿Ok? ¿Cómo dicen? Por tu amor Por tu amor ¿Qué pasó? ¡Chingados! No se la saben, güey ¿Cómo dicen? Yo soy Para Club Puerto Rico Ándale pues No quieren cantar Les falta un poquito más de valor Tómense una chela Tómense su cuba Para que tomen otro trago de valor Sí señor Vamos a A seguir adelante en este programa Estamos llenando disco volumen 2 Y vamos a bailar El reo ausente Sí señor